Si quieres ser una estrella y te gusta el modelaje y la televisión, estudia en la Academia Tairovisión. Aquí descubrimos, formamos y proyectamos tu talento. Ingresa al modelaje, las pasarelas y la televisión estudiando en Tairovisión. Llama ya y te obsequiaremos el valor de la matrícula. Bogotá, PBX, 256-2033. Villavicencio, 670-1749. Barranquilla, 359-7742. Chía, 861-9774. Manizales, 891-4632. Matrícula gratis a las primeras 50 llamadas. Tairovisión, es modelaje, actuación, ballet, eventos y televisión.